Desde el 2018 el preescolar será obligatorio en el país, un aspecto que según las docentes expertas en este nivel educativo, será de gran importancia para los niños y también para los padres de familia, al ser un proceso muy valioso en todo el camino que tienen que llevar los pequeños. Bueno, yo esperaría que lo tomen bien, ¿verdad? Porque en realidad todo el proceso de preescolar, porque a veces muchos padres de familia dicen, ay no, yo a materno no lo mando. Si supieran lo importante que es, entonces más bien me gustaría hacer un llamado, ¿verdad?, a los padres de familia y sobre todo ahora es obligatorio, entonces se tiene que realizar. Llevar este proceso completo, nivel por nivel, es de suma importancia y los resultados están comprobados. Estamos en un proceso también de transición, ¿verdad?, por el cambio, pero sí es muy importante que los niños lleven el proceso completo de preescolar. En muchos casos, en especial en zonas alejadas y regiones de difícil acceso, los padres de familia toman la decisión de no enviar a sus hijos, y esto se ve reflejado en los resultados posteriores. Y entonces, esto es resultado de las decisiones de los padres de familia, ¿verdad? Y nosotros como docentes de preescolar podemos dar fe de esa importancia de que es que reciban materno y kinder. El preescolar es uno de los procesos tal vez de más importancia dentro de la educación en el país.